¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron, Golden Dix Collection, Terror Sword y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Terror Sword en su modo robot y podemos ver que en su mano se está sujetando el disco dorado que aparece obviamente en Beach Wars bueno, y acá podemos verlo en su modo animal, en su modo bestia que como su nombre lo indica es un Peter Anodon bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este Terror Sword bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera apuntando con su arma bueno, y acá podemos verlo en su modo animal podemos verlo con sus alas extendidas y con su pico abierto bueno, y acá podemos verlo en su modo robot pero sin sus armas bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este Terror Sword bueno, y acá podemos verlo en una pose como si estuviera apuntando y podemos verlo que esta vez está arrodillado y en fondo blanco bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo bestia en su modo animal, también en fondo blanco y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y acá podemos verlo en su modo